En primer lugar, la bienvenida a estos varios temas originales de Colpa, de la Comunidad de Santa Catalina, distinto de Santa Cruz, Santa Marca, provincia de Moral. Bienvenidos a ustedes y con su interés, pues, a todo el público en general que pueda llegar a nosotros. Este es un Lava Germán, fundamentalmente o principalmente sondurosa, que tiene bicarbonatada, tiene muchos compuestos químicos, que la Catarroco es una de las mejores del Perú. En el Perú estamos con 500 pozas de aguas termales que se clasifican, tienen muchas clasificaciones, pero esta, el minero medicinal, es una de las que queda acá en nuestro distinto de Santa Cruz de Marca. Tiene propiedades curativas muy buenas, como que artritis, gastritis, problemas modernales, estómago, y muchas más, muchas complicaciones que pueden darse en este tipo, y que están, lo médicos, ¿no? Entonces, también es muy importante el cómo aprovechar el Lava, porque a veces nosotros adolecemos de muchos criterios explicativos que nos expliquen cómo es. Porque el estudio del Lava, la ciencia que estudia el Lava del Mar se llama la crinología, y la que se dedica a la curación se llama crinoterapia. Pero entonces, dentro de ello, hay varias diferencias, y hay cómo utilizar el Lava del Mar. Se recomienda en esta base del Mar, este, sumergirse cuerpo adentro, hasta la altura del cuello, y después, este, reposar esto durante 15 minutos, a 20 como máximo, de acuerdo a cada, a cada bañante, ¿no?, que haga uso del Lava del Mar. ¿Por qué? Porque científicamente estamos, ahora, nosotros estamos compuestos por células, y la célula es la mínima porción de materia viva, y esa mínima porción de materia viva, también tiene corpusculos chiquitos, como ustedes lo pueden, lo saben. Tenemos los virus O, los retículos de plasmático, motores y con siete, pero hay uno de ellos que somos como policías, y esos policías, ustedes saben, no dejan entrar a un cuerpo extraño. ¿Qué pasa si ustedes le avisan por medio del cerebro, por medio del sistema nervioso, que van ustedes a ingresar a un Lava del Mar, entonces, ¿qué pasa?, tratan de repelerlo. Entonces, ¿cuál es el secreto? O la recomendación es ingresar de frente al Lava del Mar, y, ¿por qué?, porque ya ustedes lo van a tratar de prevenir a todo ese sistema de defensa que tenemos, entonces, se ingresan los reos, los camiones, todo el hito, el cuerpo, ¿no? Y eso, ya se viene, eso es parte ya de lo que es que lo te da, para que le haga bien. Entonces, es muy importante saber cómo lo veas, porque a veces muchos de ustedes están haciendo mal, mal, y ya no es tan bueno, ¿no? Bueno, ¿cuántas habitaciones de este tipo cuentan? Solo tenemos 11 pozos de agua terminal, y posible más adelante tenemos todavía una toma que se está yendo, o se está yendo, o se está yendo a la piscina. ¿Qué diferencia tiene esta pose con la piscina? La misma, sino que la otra es, como está la entera de ella, ya poco a poco vamos a estar yendo bien cerca, entonces, es la misma. Son cuatro pozos que existen aquí, cuatro manantiales de agua del mar. Estamos oscilando entre 40 y 41 grados, cada pozitante del mar. Invito a la población guaraglina y a todo el mundo que nos escuchan. Claro, por este periodo de ustedes, señores periodistas, invitamos, pues, a los conciudadanos, los conciudadanos de Lima, de Guadal, y en todo aquí, para que los tenemos que atender como se merecen. Sobre todo que va ahí como de 10, así como hotel. Sí, 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 tenemos hotel, hospedaje, o sea, los hospedajes, restauran muy bien, de repente dentro de un poco ya se va a venir un hotel, que ya va a comparar todas las expectativas de los turistas, los días con mejores condiciones. ¿Lomar? 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 ¿Lomar está filmando? No sé. A ver, 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 ¿Lomar? Sí, concha con mi cámara. ¿Lomar? No, yo estoy filmando, bueno, así. También me dañis. A ver, qué rico le haces. ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! Esto lo es como la que fue. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ah? ¿Aca 15 minutos de las colocaste? ¿A ver, 1,5,5,5,5,5... ¿Estás bien para la calidad? ¿Ya?